La nueva temporada de Radio Guadaira nos trae muchas sorpresas y nuevos espacios. Llega a Cultura Ira, una nueva aventura radiofónica dirigida por Manuel Jair, quien nos presentará a través de entrevistas íntimas y muy personales, los personajes más destacados en el arte, la literatura, la música, las nuevas tecnologías, el cine o el teatro, entre otros. Lo más granado de la cultura en Alcalá llega a Radio Guadaira los jueves de 8 de la tarde a 9 de la noche con Cultura Ira, para una ciudad sin complejos. Cultura Ira, para una ciudad sin complejos. Cultura Ira, la cultura sin fronteras. Cultura Ira, vidas por compartir. Cultura Ira, un programa para ti. La historia documentada. La verdad a libro abierto. Momentos que quedaron grabados, escrito desde ángulos ciertos. Paso, entrega, las luces y las sombras de un proceder en el tiempo. Una voz que canta verdades, alumnos que son y que fueron, testigos al calor de una clase, de la esencia de un gran maestro. Pedro Meléndez, bienvenido a Cultura Ira. Hola Manolo, buenas noches. Pasión por la vida. Pasión por desentrañar el paso del tiempo. Pasión por comprender los motivos que mueven los acontecimientos. Pasión por vivir. ¿Cuándo comienzas a sentir esta pasión por la historia, Pedro? Pues en mi época de bachillerato ya empecé a mostrar ese interés por la historia. Sobre todo porque era una materia que se me daba mejor que otras. Y también porque me gustaba, me atraía. Y entonces a partir de ahí ya todo fue encrechendo. Bueno, en la época de bachillerato, después pasé al preuniversitario, que fue ya a la hora de empezar la carrera como tal, pues me decidí, no por historia, sino porque en aquella época era filosofía y letras. Empecé filosofía y letras, que me dejaba la puerta abierta a distintas ramas dentro de las humanidades. Y una vez que, al llegar al tercer curso, había que decidirse, pues me decidí por historia. Ya lo tenía claro. Tuve mis dudas, pero lo tenía claro. Heródoto concibió su historia como un medio de evitar el olvido de aquello que merecía ser recordado. Y la historia, con disfraz de pluma, escondida tras el verbo, se hace cómplice del eco, se erige testigo del tiempo. ¿Qué es para ti la historia? Pues has estado a Heródoto, efectivamente, como sería el padre de la historia. No, lo consideramos así, no soy yo el primero que lo hizo. Lo hizo Cicerón ya hace muchísimo, dos mil años largos. Entonces, en su obra, una obra suya, que se llama Las leyes, es cuando él bautizó a Heródoto con este calificativo que tú le has dado, el padre de la historia. Y a partir de ahí comenzó, efectivamente, a escribirse la historia como tal. Pues bien, ¿qué es para mí la historia? Bueno, una pregunta difícil y fácil al mismo tiempo. ¿Cómo te diría? No te voy a dar la definición tradicional, porque todo el mundo sabe cuál es, ¿no? Y, pero, para mí, ¿qué sería la historia? Pues la historia, yo la entiendo como razonar, razonar el pasado, comprender el pasado. Eso es la historia, muy sencillo. Razonar el pasado, comprender el pasado, pero con un objeto. ¿Qué objeto tiene razonar ese pasado o comprenderlo? Conocer el presente para eso, porque, habitualmente, en el mejor de los casos, solemos decir, es importante conocer la historia, conocer el pasado, para comprender el presente. No, yo creo, yo le di la vuelta, invierto los términos. La historia hay que razonarla, la historia hay que comprenderla, para que podamos conocer el presente. De esta forma, la historia, así, se convierte en un instrumento, si conocemos el presente, se convierte en un instrumento que puede abrir las puertas a un conocimiento del mundo, si no de manera científica, por lo menos, razonada. Y, en ese sentido, sería, ¿qué es conocer el presente? Porque he dicho que, en lugar de comprenderlo, es mejor conocer el presente, pero lo que hay que comprender y razonar es el pasado. Equivale a someter a reflexión la información que tenemos, o sea, conocer toda la información que solemos recibir y que recibimos por medio de los medios, de los más media, pues, es someterla a reflexión. Así, por ejemplo, la historia debía enseñarnos a reflexionar sobre toda la información que recibimos, sobre toda la información que tenemos. La historia debe ser, es práctica. ¿Y por qué digo que enseña, a qué nos puede enseñar la historia? Pues, nos puede enseñar a algo tan sencillo y elemental como a leer un periódico, o a ver un telediario, o a escuchar un programa de noticias en la radio. Para eso sirve la historia, para eso debe servir. Y también para que tengamos un criterio. Y un criterio y saber cómo, qué información nos están dando. Por eso digo que es importante no conocer la historia, es comprenderla, razonarla. Porque, evidentemente, la historia nos permite tener la preparación y la perspectiva necesaria para apreciar, para conocer mejor las circunstancias del presente. A partir del análisis que nosotros, racional, de las causas y antecedentes. O sea, a partir de un análisis racional del pasado. Yo creo que con eso más o menos te he podido responder a tu pregunta. No podemos, además, te digo más, no podemos entender nuestro mundo sin referencias al pasado. De ahí la importancia que tiene la historia. Lo vivido es el pasado. Y el pasado, solo un recuerdo. Un recuerdo que nos traiciona cada vez que lo cogemos. Dijo Heródoto, realmente ignoro si esto es verdad. Simplemente consigno lo que me cuentan. ¿Qué se debe tener en cuenta antes de que un hecho pase a formar parte del libro de la historia y no equivocar ni al presente ni al futuro? Pues la respuesta es una solamente, pienso yo, no quiero ser maximalista. Es para que basarnos en fuentes, basarnos en las fuentes que serían. Porque el trabajo del historiador debe ser eso, trabajar con fuentes. Entonces, todos los restos y las evidencias dejados por los hombres a lo largo del tiempo. Y eso es lo que nos, si nos basamos en esos restos, en esos datos, en esos escritos, porque esos restos son muy variados, unos son escritos, otros no son escritos. Eso es lo que nos permite tener un conocimiento lo más objetivo posible de la historia. Porque para que la historia no cuente mentiras, vamos, que más o menos por donde tú ibas, pues debe estar basada en documentos, debe estar basado en fuentes. Pero esas fuentes deben estar contrastadas. Entonces, de esa forma, la historia tendría que contener una historia. Sin fuentes no existe. La historia sin fuentes estaría vacía. Pero estamos hablando de la historia en el sentido de que nos transmita, al hilo de lo que te he explicado antes, cómo entiendo la historia. Por eso te digo que, de esa forma, sería la manera de atacar, atacar en el sentido de afrontar, es la palabra, afrontar que la historia refleje lo que realmente pasa. O ha pasado. Lógicamente estás demostrando tu formación universitaria, tu formación científica. Háblanos de esa formación universitaria. Bueno, pues vamos a ver. Pues sí, yo te hablo de... No me voy a remontar muy atrás, ¿no? Pues ya te dije antes, adelanté antes, que en la primera mitad de los años 70 fue cuando estuve en la Universidad de Sevilla. Allí estudié filosofía y letras. Y dentro de filosofía y letras, me licencié en filosofía y letras, pues estuve en la especialidad de historia. Y también fui becario dos años, dos cursos, del Departamento de Prehistoria y Arqueología de la Universidad de Sevilla. Y después, bueno, después ya, pues a partir de ahí, en cuanto a esa formación, saqué la... Aprobé las oposiciones en aquella época, entonces ya me dediqué a la enseñanza. Que no estaba, no estaba entre mis... Al principio, cuando estaba en la facultad, no estaba entre mis objetivos de dedicarme a la enseñanza. Estaba, bueno, por lo menos tal como lo he hecho. Ahora me alegro muchísimo de haber cogido por este camino. Pero no estaba entre... No sé, no. Me lo pensé después. Una vez que saqué de la oposición. Aunque había dado clases particulares, a amigos y a conocidos y todo eso. Antes de llegar a un instituto. El camino en el instituto ha llegado aquí en Alcalá y en varios sitios más. Sí. A dar clases. Sí. En un tiempo estuviste con los chavales más jóvenes, después estuviste en el INVAD, ¿no? Sí. Y al final, pues, estás... Sí, en el aula de mayores. El primer destino, cuando saqué la oposición, eran nacionales. Entonces, el primer destino mío fue Las Palmas de Gran Canarias. Y de allí estuve dos años y después me vine a... Pedí Alcalá. O sea, vine aquí voluntario. En el sentido de que no me dieron Alcalá. Fue el primer destino que cogí. Que solicité en su momento. Y después, en Alcalá, he estado en el Instituto Cristóbal de Monroy, 11 años. Otros 11 años estuve en el Instituto Alvero. Y después ya consideré oportuno, bueno, que podía cambiar de aires un poco. No porque estuviera cansado, pero lo creí conveniente. Y entonces ya fue cuando me fui a Ivada, Sevilla, que ahora tiene otro nombre. Ivada, el Instituto de Bachillerato a distancia, que fue en el año 2000. Y allí estuve 10 años. Y después ya me jubilé. Y mientras tanto, pues, he seguido como... Y ahora estoy en el aula abierta de mayores de Alcalá de Guadaira. Que estás haciendo un bien muy grande y estás creando una cantidad de gente aficionada a la historia y amante de la historia. Que eso me lo sé porque lo conozco a la gente. La vida es un interminable viaje que ni se sabe cuándo empieza ni tampoco cuándo fenece. Un viaje que, tripulando incontables naves, debe surcar por infinitos mares, enormes trasatlánticos, barcos de pesca, el vaporcito del puerto, botes hinchables, mares inmersos, inmensos, azotados por tempestades y con botas de agua sarquitos en la calle. ¿Qué aguas has tenido que surcar y qué naves pilotar en el viaje a través del mundo de la educación? Pues, vamos a ver, a través del mundo de la educación, como experiencia docente te refieres, ¿no? Ya te he adelantado algo en los sitios en los que he estado, pero al mismo tiempo que todos esos institutos que he estado, también he estado haciendo un curso de formación del profesorado, y también he sido completando las clases que he dado, fui también en un momento dado durante tres cursos preparador de opositores en la Academia Claustro, en Sevilla, oposiciones de geografía e historia, y, bueno, en cuanto a mi carrera docente, ya te he contestado antes un poco por los institutos de Alcalá que he pasado, en realidad he pasado por cuatro institutos y el Aula de Mayores, y también, es que uno que no quería, también quería citarlo, aquí después se formó una asociación que es la Asociación de Antiguos Alumnos del Aula de Mayores, donde también parto algunos cursos, conferencias y todo eso, también. Tu conocimiento va creciendo con la inestimable complicidad del mascarón de proa de tu barco, que nació siendo un simple tarugo de madera y que la fuerza del oleaje del mar lo ha dotado de la magia, que robándole el esencial malmo, se ha ido transformando en Hermes y Dionisio, testigos de un amor entre un dios y una mortal, y con el tiempo, encontrar en el bronce a un hombre sentado, que a veces descansa del combate del destino y otras veces piensa junto a la puerta del infierno. Tiempo para el mascarón, para que el mascarón se convierta en un profeta. La escultura ha contribuido a marcar la singladura de tu barco. Háblanos de los personajes, autores, obras que has conocido en este apasionante mundo de la escultura. Claro, tú has hecho un recorrido muy interesante con el mascarón de proa, y el primero, estoy a hablar de ello, el primer mascarón de proa sería una escultura que para mí me maravilla, la primera vez que la vi, que es Hermes y Dionisio. Esta escultura de Hermes y Dionisio, Hermes hijo de Zeus, mensajero de los dioses, protector de los viajeros y otras muchas cosas. Entonces, este Hermes con el niño Dionisio en brazos, que se encuentra en el Museo de Olimpia, es uno de los pocos, se encontró en el templo de Hera, una diosa Hera, que está en Olimpia. El templo de Hera en Olimpia, para que todo el mundo se sitúe, cuando van a comenzar las olimpiadas modernas, donde se enciende la antorcha olímpica, que es en Olimpia, y van recorriendo hasta el lugar donde se van a celebrar. El templo de Hera es el lugar, que es la esposa de Zeus, el lugar donde se enciende precisamente la antorcha. Pues bien, en ese templo, en el siglo XIX, a final del siglo XIX, apareció esta joya de Hermes y Dionisio de la escultura griega. De los originales griegos han quedado muy poco. Este es un original griego de Praxiteles, una escultura que te quedas embelezado cuando en el Museo de Olimpia, que entonces se conserva, se puede ver. No sé si extenderme más en el comentario de esto o pasar a otra, porque es una, te digo, tú me dirás según el tiempo. Pasa así a también más, porque si no nos da tiempo, tienes tanto que encerrado dentro que no nos da tiempo. Por eso digo, iba a seguir entonces. Entonces, lo que sí te puedo decir que me encanta, porque en el Hermes con el niño Dionisio en brazos, tiene una visión encantadora de ambos dioses, el dios adulto Hermes y el niño Dionisio. Yo sí recomiendo que si alguna vez se va a Grecia y se le veía a Olimpia y el museo, por supuesto, en donde está esta joya de la arquitectura en mármol, atribuida, aunque ahora se discute, a Praxiteles, pero bueno, atribuida no, es de Praxiteles, pero ahora se discute que a lo mejor es o no es, pero bueno, vamos a dejarlo en Praxiteles que es más poético, que fue uno de los grandes del siglo IV. Entonces, también me comentaba, también me comentaba, eso es mármol, la escultura en bronce. Hay una escultura en bronce también que ha citado que me impresionó cuando la vi la primera vez porque la estuve viendo muy cerca a un metro, a dos metros, en un museo de Roma. Ese es el Pugil, el Pugil en reposo o el Pugil de las termas, como se llama, que es un boceador que está sentado y que te sorprende una vez que lo ves, una vez que lo ves por el realismo que tienes, por el dramatismo que tienes. Esa escultura, que es una escultura griega de la época helenística, es impactante. Y si a mí me sorprendió y me encantó desde un punto de vista el Hermes y Dioniso, esta me impactó por el dramatismo que tiene. Este museo, el Museo Nacional Romano, o Museo Nacional del Romano, tiene varias sedes. Está en una sede, en la planta baja, lo puede estar viendo a un metro de distancia, sin nadie, por cierto, con muy poca gente. Invita a verlo en silencio, porque yo siempre he pensado que este pugil, después de una dura batalla, porque el pugilato en la época antigua era, no había salto, aquello hasta que uno cayera a tierra, hasta que uno cayera derrotado, pues entonces en ese momento lo que estás pidiendo es silencio, lo que estás pidiendo es descanso. Cuando estás mirando, cuando estás sentado y gira el cuello, te mira a ti, mira al espectador al que va a estar allí. Por eso, y me impactó, me impactó porque la cara la tiene llena de cicatrices, todavía en el bronce, la nariz partida, o si no partida, por lo menos hinchada, y las gotas de sangre, incluso en el bronce se han reflejado las gotas de sudor. Es una escultura sensacional, el pugil en reposo o pugil de las termas. Me comentabas también algo más de eso, pues de Rodin, efectivamente, de Rodin, las puertas del infierno. Yo ahora, en ese más canón, hay uno que no te puedo poner ahí. Ahora, que es una de mis preferidas, lógicamente, pero después te lo comento si me das tiempo, si no, no me la voy a saltar. En las puertas del infierno, unas puertas en bronce, esculpidas en el siglo XIX por Rodin, donde él se inspiró en otras puertas anteriores, que son las puertas del paraíso, del renacimiento, de Giverti, que está compartimentada en diez espacios. O sea, las escenas en esa puerta están compartimentadas. Él, aunque esa sea su inspiración, Rodin se va a liberar de esa inspiración de Giverti en el sentido de que hay una ausencia de compartimentos en las escenas, que el total, una ausencia total. Y entonces, eso parece evidente que el escultor consideraba que en una época como la que él vive, que es la época del simbolismo, en literatura, incluso, no era posible, como esa era puerta de un juicio también, considerar la puerta del infierno, no era posible considerar un juicio final como anteriormente. Esto era distinto. Todo era distinto en el sentido que las puertas deben representar y representan las puertas del infierno a los innumerables descendientes de Adán y Eva. Y sufriendo y gozando en ese momento por el pecado original, según la tradición cristiana. Entonces, modificó, él modificó su idea, la idea primitiva que tenía Rodin para estas puertas, su idea inicial de representar el infierno según Dante, según Dante en su Divina Comedia. Eso lo olvida y lo sustituye y lo va a sustituir por una composición mucho más abierta y más humana y más con emociones. Y por eso mismo, también, y al pensador que creo que tú lo has citado, en esa puerta del paraíso que en un principio él pensaba colocar a Dante Alighieri, el autor de la Divina Comedia, colocó en esas puertas de bronce que se pueden ver en el Museo de Rodin en París, precisamente, pues colocó la figura del pensador, una figura que todo el mundo ya conoce también de él. La presencia. Y por último, me hablabas en el mascarón de proa de, en este caso, ya de un español, de Gargallo. Gargallo, que tiene una obra en bronce también, que es el profeta o el gran profeta, como se quiera, es el que se viene, cada vez que pueda, cada obra voy a decir en el museo que está, por si alguien lo quiere ver, ¿no? Sí. Por ejemplo, esta se encuentra en el Museo Pablo Gargallo de Zaragoza, la que voy a comentar yo ahora, ¿no? Entonces, el gran profeta es una escultura en bronce, ya he dicho, de Pablo Gargallo, y la figura representa a un orador que está gritando con un brazo levantado mientras sujeta un bastón un tanto amenazante con el otro brazo, ¿no? En actitud amenazadora, ¿no? Esta escultura, ¿por qué también podía estar en el mascarón de probas? Porque se trata de una escultura, aparte de que es considerable, más de dos metros, pues tiene, la importancia de esta escultura es el vacío, o sea, lo que no está esculpido, el vacío habla. En la escultura del profeta se combinan espacios llenos o volúmenes llenos y volúmenes vacíos. Y el volumen vacío, en este caso, que es la gran novedad de la escultura del siglo XX y también de Pablo Cargallo, el espacio vacío adquiere una forma de expresión, ¿no? Entonces, combinando ese espacio vacío con los elementos curvados de la escultura del profeta es lo que da la fuerza expresiva a esta obra, que tiene, a pesar de que es muy abstracta, es un poco cubista, podríamos decir, pues se capta muy bien la fuerza que tiene. Con tu barco, las llegadas a los puertos han sido fértiles. Has participado en actividades docentes y culturales que en ellas han tenido lugar. Cuéntanos algunas de esas actividades docentes y culturales en las que has participado. Sí. Bueno, por lo pronto en muchos cursos en los que he participado como ponente en distintos centros de profesores o del profesorado de la provincia de Sevilla, en el de Alcalá, por supuesto, en el de Lola del Río, en el de Sevilla, también he hecho ponencias de historia, en jornadas de historia, en jornadas de patrimonio histórico también. Siempre he estado ligado a las jornadas a la historia y al patrimonio. Pero ahí también quiero hablar de que nunca porque he dado clases también muchas veces de geografía y entonces no me gusta dejarla atrás. Lo que pasa es que las jornadas que siempre se han hecho igual que cuando has hablado conmigo me has hablado de historia y no de geografía, pero mi título es también licenciado y profesor de geografía e historia. Dicho esta relación, entonces decir también que en algunas en otras en jornadas de patrimonio he hecho también a veces ponencias una que hice en Peñazó que hicimos una jornada también en parte dedicada a los dólmenes y estuve hablando sobre la necrópolis dólménica de Gandul en este caso. Bueno, y después también he hecho varias publicaciones concretamente en Alcalá publiqué un libro que lo coordinó y lo dirigió Enrique Baltanaz que es Alcalá de Guadaira pasado, presente y futuro ya la parte de prehistoria y la parte de historia antigua y la parte del medio físico primero medio físico la prehistoria la historia antigua pues me la encomendó él a mí lo hice y también he participado aquí en Alcalá en distintos cuadernos por el C de Alcalá como profesor para para el alumnado de Alcalá uno sobre el castillo de Alcalá otro sobre Gandul y alguno más que no recuerdo también ah sí también hay uno que hicimos que ese trabajo lo coordinó José Manuel Campos el centenario el centenario de la muerte de Gutiérrez de Alba también hicimos un cuaderno de didáctico un cuaderno de trabajo hicimos tres efectivamente también eso eso es la parte correspondiente a Alcalá también he hecho más participaciones en Peñaflor pero bueno bastantes publicaciones también así que por la parte eso es cuando te puedo contestar una cosa que es interesante que fue en los años 80 me he acordado ahora de esto que fue un programa que se llevó a cabo aquí en el año 82 83 84 cuando estaban empezando todas las reformas educativas y participé en él lo llevaba a cabo empezó Aurora Atoche eso que es la participación en una actividad sobre investigación e innovación educativa que era el proyecto medioambiental de los alcores no sé si te acuerdas de eso tú te acuerdas pues ahí estuve esos tres primeros años después también bastante bueno bastante conferencias en Alcalá bastante Peñaflor por supuesto en Sevilla en Gerez de la Frontera también alguna bueno en fin hay dos puertos que disputan tu corazón se disputa entre ellos Alcalá de Guadaira y Peñaflor ¿qué sientes cuando paseas cuando sueñas cuando hablas con su gente de las dos localidades ¿qué guardas de los dos? claro sí yo no me disputo porque estoy muy contento en los dos ¿sabes? yo estoy yo me siento me siento en Peñaflor bueno me siento nací allí ¿no? entonces un cariño tremendo pero en Alcalá me siento igual o sea me siento igual yo ya no digo yo decía hace tiempo voy a mi pueblo bueno yo digo ahora voy a mi otro pueblo porque me considero ya de Alcalá estuve aquí aquí vine como te comenté antes expresamente un concurso de traslado que es el que hice desde Canarias cuando vine para acá pues digo a ver qué me da no pedí el primero Alcalá y tenía Sevilla libre completa en aquel momento todo el mundo quería vivir Sevilla pero quería vivir en Alcalá había estado una vez antes me gustó y me vine para acá primero vine como prueba digo voy a estar un año por si me quedo o no me quedo pero a las dos semanas ya decidí tuve la suerte de encontrarme a unos cursos ese primer año en el Cristóbal de Monroy muy cariñosos y entonces claro pues fue ya decidí en ese momento quedarme ¿cómo me llevo aquí? pues conozco a muchísima gente entonces me llevo muy bien yo me siento aquí como en mi casa por eso estoy aquí es más cuando me he jubilado ya de la enseñanza arreglada no de la otra pues me podría ir perfectamente al pueblo donde nací pero no he preferido igual que siempre seguir los dos pueblos es muy difícil para mí decidirme por uno de los dos es que llevo aquí 40 y algo de años desde que llegué en el año 79 y mira una anécdota es curioso para que cuando llego aquí la primera vez que yo vengo a Alcalá ya con mi destino dado que fue en el año 79 estaban colocados los carteles de las primeras elecciones municipales las primeras elecciones municipales me acuerdo perfectamente de los nobles de los nombres yo no conocía aquí a nadie yo vine a ver el pueblo me acuerdo vine bueno sin entrar en el instituto siquiera y estaban por eso sé que fue bueno el año 79 que era los estaba Feli J. Montero Gómez estaba por el PSOE me acuerdo estaba si me acuerdo Manuel Rodríguez Granado por Alianza Popular Francisco Bono por UCD y que más ah Luis del Trigo Núñez por Partido Andalucista lo que no recuerdo ahora mismo es el Partido Comunista pero ahora mientras que me acuerdo esa fue mi primera entrada en Alcalá por tanto han pasado ¿cuánto? 42 años eso es lo que llevo aquí que bien Roma no tiene mar pero si tiene puerto un regalo que la historia hace a tu barco hay un embarcadero reservado para ti la Piazza Navola te presta su antigua historia el Circus Agonalis para que en ella dejes la impronta de tu carrera de fondo que yo sé que te gusta hacia la búsqueda de la verdad de las cosas Roma y tú Pedro ayúdanos a enamorarnos de esta ciudad bueno es fácil no porque yo vaya a hablar sino porque Roma de por sí es una ciudad vibrante es una ciudad seductora y es una monumental ciudad que te roba el corazón al momento a mí me lo robó yo cuando empecé a conocer más Italia tenía una ciudad predilesta la sigo teniendo pero que no la he citado aquí pero después llegó un momento en que era te lo voy a decir Florencia pero después poco a poco me fue cautivando cada vez más Roma lo que no quiere decir que haya olvidado Florencia pues bien es una ciudad única Roma es una ciudad inagotable en qué sentido inagotable porque si quieres conocer a Roma yo te hablo desde el punto de vista de un historiador de un historiador del arte pues entonces como profesor de historia del arte quiero decir porque se necesita toda una vida en toda una vida no sé si tendría bastante tiempo para ver Roma Roma es yo digo que no terminas cada rincón tiene su historia hay que tener presente que de todas las ciudades históricas por lo menos de las que yo conozco Roma es quizás la que resulta más fascinante no hay que olvidar no hay que olvidar que para entrar en la historia de forma directa es la ideal ¿por qué? porque ha sido ciudad de emperadores los emperadores romanos y ha sido ciudad de los papas entonces todo eso es el bagaje de la Roma antigua y de la Roma de los papas lo que ha conformado la Roma de hoy que la Roma de hoy es muy barroca muy barroca el barroco romano es muy distinto por ejemplo al andaluz un barroco más monumental más elegante aquí más se va por la decoración aquí no tanto pero entonces esa Roma barroca que es la Roma de los papas es la que también dejó su impronta Miguel Ángel también dejó su impronta Miguel Ángel la primera vez que se comienza a urbanizar de alguna forma Roma es Miguel Ángel en la Piazza del Campidoglio en la Plaza del Capitolio en la Colina Capitolina entonces pero que no solamente y bueno y después es la cantidad de rincones de iglesias las calles incluso son históricos hasta los San Pietrini que son los adoquines en Roma pero que también tiene sitio para el ocio y para las terrazas de los cafés para tomarte un tartufo o tomarte un café un maquiatto yo me tomo maquiatto y no capuchino pero es lo mismo entonces todo eso es impresionante y las noches de verano en el Lungo Tévere el Lungo Tévere es el paseo que recorre el río Tíber Tévere en italiano pues también es ideal para la gente más joven y no tan jóvenes o sea de Roma hay una plaza que te voy a decir ha perdido un poco de encanto ahora te diré por qué que cuando la vi me quedé alucinado digo esto es un escenario de teatro que se llama la plaza de San Ignacio San Tiñacio San Ignacio delante de la iglesia de San Ignacio es muy pequeñita es como un escenario de teatro incluso es barroca 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 tienen las dos entradas para los camerinos del teatro las tendría digo que ahora no porque se ha llenado de veladores por eso pero hace la primera vez que fui que fue en 1986 yo me quedé alucinado está muy cerca muy céntrica está junto al panteón de Agripa en una calle la plaza de San Panteón la plaza de la Rotonda muy cerca por si alguna vez quieres ir hay una vía una calle que se llama Vía Seminario la Vía Seminario une la plaza de la Rotonda con la plaza de San Ignacio y si quieres comer en la Vía Seminario está la Sacristía la Sacristía un buen restaurante por lo menos lo era y lo tiene allí vamos a tener que hacer una excursión una nueva aventura está a punto de comenzar en una taberna del puerto sentado frente a frente se frescaban nuestras gargantas con unas copas de Manzanilla de San Lucas un viejo marino se acerca a nosotros se sienta a nuestra mesa y en el silencio padre de la incertidumbre de la inminente partida nos confiesa yo que en la piel tengo el sabor amargo del llanto eterno que han vertido en ti cien pueblos de Algeciras a Estambul para que pintes de azul tus largas noches de invierno sin romper la magia de estas palabras acompañado solo por el canto de la brisa de la mañana tuquilla se abre camino entre las aguas del mar que todos llevamos dentro herederos de la historia que nos configuró como somos que has aprendido del Mediterráneo que vida has conocido sumergiéndote en sus aguas pues mira el camino de Talgeciras a Estambul te lo voy a hacer al contrario desde Estambul que hemos aprendido somos Mediterráneos nosotros somos Mediterráneos y hemos bebido y hemos mamado la cultura Mediterránea una cultura con todo el Mediterráneo que llegó aquí precisamente desde Oriente a través del Mediterráneo en la época que estamos nos vamos a a ir a hablar que nosotros nos metimos dentro del circuito comercial del Mediterráneo hay que llamarlo comercial fue en la época de las colonizaciones que eso era Mediterráneo por ahí llegaron los fenicios por ahí llegaron los griegos que no que aquí a la parte donde estamos nosotros empezaron aquí se conocieron tuvimos novedades que no conocíamos antes el tono del alfarero el olivo mejor dicho la salazón de pescado etcétera no lo voy a enumerar porque no estamos en una clase pero todo eso en ese momento ya empezamos nosotros y de ahí no nos hemos apartado nunca a ser Mediterráneo antes estábamos también en el Mediterráneo pero el Mediterráneo comienza a ser un mar después los romanos lo van a hacer el mar en Ostrum pero antes que los romanos ya los surcaban fenicios y griegos por eso he dicho que es al contrario de Estambul que está en Oriente en el Mediterráneo Oriental a la canción de Serrat le da la vuelta y en lugar de Algeciras a Estambul desde Estambul si quieres así a Algeciras que precisamente al estrecho de Gibraltar la clave ¿por qué España es tan importante en el Mediterráneo? por el estrecho de Gibraltar por las columnas de Hércules que es como se conocía a todo esto entonces claro pues el Mediterráneo es mucho el Mediterráneo para España es todo y cuando digo Mediterráneo no solamente me refiero a la costa a la costa levantina y a la costa del sur sino en general a toda la península ibérica Nápoles háblanos de Nápoles bueno Nápoles seguimos en el Mediterráneo y después seguiremos en la próxima intervención también el Mediterráneo tenemos a Guasa Nápoles bueno pues Nápoles siempre digo esto es la típica ciudad que la gente visita llena de prejuicios he visto ya y me ha pasado más de una vez incluso yo tal vez la primera vez que fui pero fue un momento nada más inmediatamente cambié de opinión digo llena de prejuicios pero lo que no se puede negar a pesar de esos prejuicios es que tras solamente un par de días allí con que pase un par de días en ella uno se convierte en otro ferviente defensor de la ciudad yo que llegué te lo digo por experiencia propia la primera vez de esa forma la primera vez fue visto y no visto pero la segunda estuvo un par de días y a partir de entonces soy un ferviente defensor defensor no admirador de esa ciudad me encanta Nápoles pero ¿por qué me encanta Nápoles? porque y además esa ciudad despierta muchas lealtades bastantes lealtades en Nápoles por ejemplo salen a la luz todo el orgullo y el resentimiento del sur italiano que eso es una cuestión ya de los propios italianos Nápoles es orgullosa Nápoles en parte en relación con el norte pues salen ahí pero lo digo en el buen sentido no en el sentido envidioso entonces todas las diferencias y ahí salen a la luz todas las diferencias históricas entre las dos mitades del país que hoy es Italia entonces porque son diferentes el centro histórico de Nápoles hablándote de esto pues es con diferencia la zona más animada la zona más animada y la zona más viva más viva de la ciudad una especie es una especie de casbah musulmana la casbah musulmana igual eso es Nápoles Nápoles en parte también es musulmana aunque estuvieron cerca los musulmanes Nápoles creo que no llegaron tendría que pensarlo me parece que no pero es musulmana está llena está llena de gente las coladas colgadas de esos muy típicos Nápoles que yo todo el mundo sabe pero hay coladas colgadas en fachadas junto a fachadas de palacios barrocos pero pero y otra cosa muy normal palacios barrocos que conocieron tiempos mejores eso es otra cosa la decadencia de Nápoles la decadencia me refiero esa no espíritu esa visión decadente que se puede ver palacios sucios pero encantadores bueno que tú están abiertos que entran que algunos son casas de vecinos pero Nápoles tiene otra cosa más que es la bahía de Nápoles la bahía de Nápoles que estamos en el Mediterráneo la bahía de Nápoles bueno pues es bellísima desde el punto de vista paisajístico y desde el punto de vista histórico ahí lo tienes casi todo allí veraneaban los antiguos romanos por algo sería allí tenemos el culano en Pompeya las ruinas de todo tipo como eso Paestum una ciudad griega unas ruinas griegas que están muy cerca de Nápoles Capri también y claro pues todo eso no se puede olvidar de la bahía de Nápoles y también aunque ahora está muy está un poquito no digo en peligro por la magnificación en la masificación pero casi la costiera malfitana la costa malfitana pero Nápoles yo lo recomendaría ir a Nápoles y pasar una semana porque para recorrer toda la bahía de Nápoles y eso mínimo mínimo una semana tiene por cierto uno de los mejores museos del mundo como arqueológico de los mujeres que es el museo el museo arqueológico de Nápoles museo arqueológico nacional de Nápoles ten presente que allí está toda Pompeya y allí está Herculano y no solamente eso toda la riqueza arqueológica que tiene la bahía de Nápoles entonces se puede visitar y sin problemas de colas ni nada de eso es un cuarto de Nápoles Atardecer en el Bósforo la prueba poseída de una magia ancestral desconocida no puede evitar adentrarse en la ciudad en que se citan oriente y occidente el embriagador canto nacido de los incontables minaretes invitan a la oración a descalzarse al pisar un suelo sagrado Estambul nos da la bienvenida vuestra nola bueno pues Estambul está emplazada está emplazada en un lugar bellísimo a ambas orillas del Bósforo como dice la canción de Esplonseda el poema de Esplonseda y es como muy bien ha dicho tú el punto de encuentro de siempre lo ha sido entre Oriente y Occidente desde desde su fundación casi Estambul que antes se llamaba Constantinopla y antes de eso Bizancio pues bien conserva el sabor por tanto de las te he citado tres nombres pues conserva el sabor de estas tres civilizaciones griega Bizancio romana Constantinopla y turca o musulmana Estambul por tanto eso de entrada todo eso se va a traducir en 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 la propia ciudad si se entrara si se entrara en barco que yo nunca he entrado en barco pero voy a imaginarme que entro en barco por el Bósforo la estrecha pues debe ser algo espectacular entrar y ver desde lejos desde el mar de mármara entrar estaríamos viendo pues nada más Santa primero la mezquita azul primero la muralla muy importante las murallas teodosianas pues la mezquita azul Santa Sofía todo eso a la izquierda así como vamos entrando después el palacio de Toscapi y ahí ya si entendíamos el cuerno de oro la postilla en la parte europea pero a la derecha también un lugar que se llama Uscudar eso es la antigua Calcedonia que había en la época de los del principio del cristianismo Calcedonia está frente la parte de Asia pero en la parte europea hay también dos Estambul divididas por una ría enorme que es el cuerno de oro que sería de Estambul también igual que antes son ciudades que podemos que podíamos hablar muchísimo tiempo si no tenemos mucho más no tenemos mucho más que no estamos comiendo el tiempo mira yo creo que Estambul nos ha vuelto loco pero vamos a seguir nosotros con el los viajes agasajan al aventurero con imágenes que quedarán grabadas en su alma para siempre imágenes eternas que trascenderán el paso del tiempo que nos harán ver que muchos seres humanos fueron dotados con la gracia de los dioses del Olimpo muéstranos esos regalos entre ellos primero la bóveda y juicio final de la Capilla Sistina de Miguel Ángel Buenarroti ahora estamos hablando de pintura estamos hablando claro porque antes te quería hablar ya no lo hice de la escultura de una obra pues dime las dos cosas te digo nada más que esta las tumbas de los Medici que es mi preferida la escultura pero no entonces ya se me va el tiempo entonces preferible necesitamos dos horas preferible la Capilla Sistina entonces pues la obra maestra de Miguel Ángel que no era pintor por cierto según decía él menos más la obra maestra de Miguel Ángel es la bóveda de la Capilla Sistina la obra maestra el mayor conjunto que pueda ofrecer la pintura del Renacimiento sin lugar a duda desarrolló ahí un enorme programa un enorme programa que ahí está el mérito donde está la novedad enorme la novedad en que tenía un espacio enorme para para pintarlo era una bóveda corrida de 40 metros de largo como pinta eso que antes estaba estrellada en un cielo estrellado esa era la moda que había hasta el siglo XV y hasta el siglo XVI entonces ese fue el gran reto pintar esa bóveda que era un reto múltiple porque tiene 40 metros de largo 13 de ancho y a 21 metros del suelo entonces el problema estaba en la composición cómo compongo la idea cómo compongo para llenar todo ese que no sé cuántos metros habría que ajustarlo cuántos metros cuadrados de pintura al fresco había que rellenar entonces él para eso hizo un invento que se llamó la cuadratura que es la cuadratura en italiano la cuadratura es fingir una arquitectura en la bóveda fingir una arquitectura de arcos de pilastras dejando espacios cuadrados en el centro con resaltes con medallones simulando cornizas todo eso pintándolo como si existiera que no existía entonces es ficticio todo pues bien esta idea de la cuadratura es lo que le va a permitir a Miguel Ángel llevar su programa iconográfico a efecto cuál era el programa iconográfico las imágenes que Miguel Ángel quería representar en la bóveda pues quería representar fundamentalmente el génesis las distintas los distintos pasajes del génesis no completo porque llega hasta Noé pero de esta forma en esos recuerdos que están en el centro de la bóveda hay los famosos recuerdos de la creación de Adán hay de esta forma compartimentada compartimentada de esta forma justamente con las civilas los profetas que son imágenes enormes hay 350 imágenes en la bóveda de la capilla cistina o casi 350 a tamaño mayor que el natural o sea eso y además una obra tan inmensa y que hay una unidad dentro de ella con unos escorzos con unas novedades con unos escorzos en las pinturas los inudis esos desnudos que se sientan y se vuelven violentamente esas contorsiones que se hacen que se sentan en las cornizas para eso le servía no hay cornizas pero como si lo hubiera entonces todo esto se va a dar en la bóveda pero Miguel Ángel no solamente pintó la bóveda sino que años después se le encargó el juicio final el juicio final es el testero la bóveda bueno la bóveda tiene otro problema que hay muchos lunetos y ventanas que también tenía que salvar esos lunetos y ventanas ahora te diré un momento cuando termine te daré un comentario sobre la restauración qué pasa con el juicio final juicio final que se pinta aproximadamente veintitantos años después está en el testero detrás del altar mayor ahí recibe este encargo y ahí va a irrumpir con su terribilidad la terribilidad de Miguel Ángel eso lo hace en escultura es un vocablo italiano que normalmente sus contemporáneos lo utilizaron para referirse a él entonces para definir el estilo grandioso el estilo de fuerza y de la fuerza potente que tienen sus esculturas y también una mirada la mirada que tiene el David la mirada que tiene el Moisés eso es la terribilidad eso lo plasma en el juicio final que está en el testero entonces ahí va pero qué pasa en el juicio final para mí es revolucionario ¿por qué? porque es muy distinta de la bóveda es muy distinta en el sentido que la profundidad están las figuras hay una cascada de desnudos que caen desde la parte alta hasta abajo hasta donde está el infierno en ese juicio final y ahí la profundidad desaparecido están las figuras sobre un fondo azul ha desaparecido y todas las figuras están en primer término acercándose al espectador en ese juicio final el resultado llegó es que él llevó hasta las últimas consecuencias el tratamiento del desnudo hasta el punto que tuvo problemas con algún que otro cardenal en el Vaticano representó desnudo a Jesucristo por ejemplo tuvo problemas y también la interpretación personal que él hace y que esto me vas a permitir un segundo la interpretación personal que hace Miguel Ángel en el juicio final del clasicismo del renacimiento es decir con una extraordinaria maestría vamos a ver en el juicio final en el testero de la capilla cistina ya no hay serenidad ya no hay orden el renacimiento es orden es serenidad es equilibrio y el culmen del renacimiento es Miguel Ángel ¿cómo es posible que siendo uno de los culmenes voy a decir uno no voy a decir el único del renacimiento no asista a esta serenidad ni este orden en las composiciones del juicio final porque ya Miguel Ángel en el juicio final ha alterado la norma ha alterado las normas clásicas y el movimiento dramático que hay en el juicio final está anunciando el barroco en definitiva Miguel Ángel culmina el renacimiento y al mismo tiempo acaba con el renacimiento le peca el carpetazo como diciendo esto se ha acabado no hay más nada que expresar no hay más nada que inventar busquemos nuestros caminos busquemos nuevos caminos esa es la grandeza que tiene en pintura Miguel Ángel en el juicio final no sé si me he dejado la idea porque la otra de escultura que te voy a decir que hace lo mismo en escultura donde hace igual en qué escultura hace Miguel Ángel se convierte en la culmen del renacimiento y en decir hasta aquí hemos llegado hay que buscar nuevos caminos en las tumbas de los Medici con las alegorías del día la noche el crepúsculo y la aurora pero eso es otro tema que no voy a tocar lo último que decirte nada más que los manieristas el manierismo que es el estilo que comienza inmediatamente se solapa con el renacimiento van a encontrar todos los pintores manieristas van a encontrar la fuente de inspiración en el juicio final de Miguel Ángel en la Capilla Sistina de ahí lo grandioso de esta de esta pintura bueno me parece que no nos va a dar tiempo a hablar de otros pintores más porque es que nos quedan siete minutos entonces vamos a pasar un poco a la literatura claro bueno entonces dejamos las meninas que lo tenéis exactamente las meninas dejamos a Goya y entramos en el Quijote a ver que te enseñó a soñar el Quijote bueno hombre muchísimo te voy a decir para empezar que es más te voy a hacer más sincero mi libro de cabecera es el Quijote y no lo digo porque se diga siempre es el libro que más veces he leído en verano cuando estoy lo leo en verano siempre al principio no empecé a leerlo pero inmediatamente me enganchó cuántas veces lo habré leído no te puedo decir pero si son ocho son nueve no te estoy exagerando creo que más ¿por qué? porque cuando no tengo la mesilla de noche en Peñaflor entonces le pongo y empiezo al principio de verano y cuando ya voy por la mitad me lo he leído no todos los veranos pero casi todo por eso te digo y además te digo la colección la colección austral que es la de siempre la que tuve en la carrera hace ya más años del año 72 y es la más manejable lógicamente porque esta es más manejable entonces ¿qué te puedo decir? ¿qué me has preguntado? yo con eso te he dicho bastante de lo que pienso ¿qué te enseñó a soñar el Quijote? en primer lugar me enseñó a leer me enseñó cuando y me captó tengo un paralelismo entre este libro y 100 años de soledad que los dos me han resultado iguales para mí las dos grandes novelas en castellano de todos los tiempos para mí entonces cuando recuerdo una las primeras veces que lo leí esas metáforas que están que están remedando a los libros de caballería cuando el rubicundo Apolo que es el sol se salía con los cabellos de oro etcétera todas estas cosas me llamaron la atención en la forma de Cervantes que Cervantes es capaz de escribir como escribían a pesar de criticarlo como escribían los autores de los libros de caballería y desde ese momento me enganchó y me ha enseñado a leer a leer más y me ha enseñado a escribir y hay otra cosa muy curiosa que también aunque también se dice mucho pero es verdad cada vez que cada vez que lo leo pues saco me quedo con un refrán nuevo porque hay tal cantidad y importante del Quijote que tenemos yo creo que los dos personajes universales más universales creados personajes no hablo de personas personajes son Quijote y Sánchez lo conocen en todo el mundo porque es uno de los libros que más se ha traducido es que es genial genial en ese sentido y y qué más decir bueno pues nada más a pesar de cómo empieza que eso es otro acierto la vaguedad cómo empieza en un lugar si no se sabe ni dónde fíjate que no se sabe ni ni de dónde es aunque se diga arcamasilla de Alba a otro ni tampoco el apellido es ambiguo el apellido del príncipe para el personaje y así bueno eso es lo que te puedo decir te puedo decir más pero ya si pero que se lo está haciendo el tiempo de una manera gorda y nos queda poco tiempo el otro libro que te iba que te he citado pues Cien años de soledad para mí cuando cuando empecé a leer ese lo conocí en la carrera no se publica en el 67 yo lo conocí más tarde bueno en el año 71 72 me parece que fue entonces para mí fue igual que me enganchó el comienzo nada más que leer el comienzo que fue muchos años después frente al pelotón de fusilamiento el coronel Aureliano Buendía habría de recordar aquella tarde remota que su padre lo llevó a conocer el hielo yo me quedé cuando yo leí eso que yo no había leído nada de realismo de realismo mágico de nada todavía no había leído ni a Vargas Llosa ninguno todavía en el 71 me parece que no pues yo me quedé asombrado y desde ese momento me enganchó con el principio que a mí se me parece bastante con el Quijote tienen mucho paralelismo Pablo Neruda lo llamaba el Quijote de nuestro tiempo a 100 años de soledad sería o sea que bien Pedro mira ahí ya es que estamos casi en el momento final ya sabes tu voz forma parte de la historia está claro tu palabra ha reverdecido el corazón de los tus alumnos tu proa adornada con recuerdos del mar ha llegado a nuestro pueblo muchos son los marineros que se han reunido hoy en la taberna las mesas lucen jarra de vino tinto a ti ese que a ti te gusta para arzarlas allá donde las gaviotas pregonan libertad para tras un brindín que ellos que le salen del alma sentarse a escuchar tu voz la voz de un olmo seco a un olmo seco al olmo viejo hendido por el rayo y en su mitad podrido con las lluvias de abril y el sol de mayo algunas hojas verdes le han salido el olmo centenario en la colina que la merduero un musgo amarillo le mancha la corteza blanquecina al tronco carcomido y polvoriento no será cual los álamos cantores que guardan el camino y la ribera habitado de pardos ruiseñores ejército de hormigas en hilera va trepando por él y en sus entrañas urden sus telas grises las arañas antes que te derribe olmo del duero con su arche al leñador y el carpintero te convierta en melena de campana lanza de carro o yugo de carreta antes que rojo en el hogar mañana ardas de alguna mísera caseta al borde de un camino antes que te descuaje un torbellino y tronche el soplo de las sierras blancas antes que el río hasta la mar te empuje por valles y barrancas olmo quiero anotar en mi cartera la gracia de tu rama verdecida mi corazón espera también hacia la luz y hacia la vida otro milagro de la primavera silencio de respeto la semana que viene ya no nos queda más tiempo para decir que con nosotros estará David Troncoso y su teatro al desnudo hasta la próxima semana gracias